Yo me llamo Romeria López Gómez, desde un principio me diagnosticaron cáncer en la matriz, luego en la peluza izquierda, luego en la pierna derecha. Pues quisiera yo pedirles su valiosísimo apoyo, porque ahorita pues a duras penas estoy comiendo, no me permite comer, tengo problemas para que pueda yo comer bien. Bueno, ahorita lo más urgente que necesito son mis medicamentos para el dolor, es esto, es esto, y este es el medicamento para que me permita comer, y este es el medicamento para que es anticoagulante. Para comprar todo esto necesito tener como 2.200 pesos mexicanos, y ya estoy buscando opciones de tratamiento, opciones de tratamiento para poder salir adelante, porque quiero vivir todavía por mí misma y por mi hija, porque yo no tengo esposo y mi hija no tiene hermanos, sola yo vivo con ella, Dios está con nosotros, y mi madre de 68 años. Este, como pueden ver, yo vivo en este, en este, pues paso en esta cama todos los días, en esta misma habitación, la cocina, este, mi silla de ruedas donde camino, toda la mesa, toda la mesa, esta es la habitación donde vivimos, este, donde estoy buscando tratamiento es que lo más urgente ahorita, me dijo el doctor, este, es hacer una colonoscopía, este, una tomografía, este, y un ultrasonido en la pierna, para ver si no hay tromba venosa. ¿Por qué me quieren hacer ultrasonido más urgente? Porque estoy presentando sangrado en las heces, es sangrado muerto, cada vez que voy al baño, pues estoy haciendo, este, es sangrado, está sangrando, este, entonces, eso es lo que quieren descartar, para que yo pueda iniciar un tratamiento así, al terreno, este, así, este, al otro lado, entonces, eso es lo que más surge ahorita. Pues quisiera yo que me, este, me apoyaran, y otra, pues, hay cosas de primeras necesidades aquí en la casita donde vivimos, este, que no se ha podido pagar, este, no se ha podido pagar porque no tenemos recursos, y la verdad, pues, no había hecho ningún video, porque como, no me he sentido bien, a duras penas, me levanto, y otra, este, a duras penas me levanto, mi mamá es la que me ayuda, lo que ahorita, en los últimos dos meses que me trajo para abajo, es que, es que, es que, aparte del cáncer, se apoderó de mí una depresión, desesperante, utilizo medicamentos para dormir, porque si no puedo dormir, eso es lo que, quisiera yo, apoyar, solo mi madre me apoya, yo no tengo otro apoyo, tengo hermanos, que se han mantenido, al margen de todo esto, por favor, no se olviden de mí, besos, y abrazos, desde San Cristóbal de las Casas Chapos, México, saludos y bendiciones, saludos y bendiciones, saludos y bendiciones, saludos y bendiciones,